La nueva unidad para la recolección de residuos, llegó el nuevo camión, José. Sí, bueno, la verdad que sí, muy contento, lo estábamos esperando. Era un vehículo que ya teníamos planificado para el año pasado, fin del año pasado, y bueno, se hizo esperar, pero bueno, ahora ya, gracias a Dios, ya lo tenemos acá. Ya vamos a poner la impuesta en funcionamiento, seguramente mañana, porque ahora vamos a estar viendo una serie, hay que hacer una serie directamente formal, que es la documentación del vehículo, y bueno, ya después la vamos a poner en funcionamiento, seguramente mañana. Así que bueno, la verdad que contento, nos vivimos un ratito ahí, la verdad que una unidad muy moderna, muy nueva, muy linda, y bueno, seguramente vamos a estar siendo un poquito más eficientes en cuanto a la recolección y en cuanto a los tiempos, un vehículo que cuenta con una caja automática, y que en ese sentido habíamos hecho el esfuerzo económico, más que nada, para que el mismo, digamos, tenga una vida útil mayor a la que teníamos en el otro vehículo que habíamos puesto en funcionamiento. Claro, sabemos de que bueno, con caja, el conductor, entre toda la noche, embriague, 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 es complicado, ¿no? Exactamente, la anterior sufrió mucho en ese sentido, es más, tuvimos que hacer varias veces el cambio de esa caja manual, que entendemos que con esta caja no deberíamos tener tanto inconveniente, sufriría un poco menos, y a la vez, por supuesto, es un poco más ágil en ese sentido. La idea es por ahí ir constantemente en un ritmo de recolección, de que el vehículo no pare, y también en el caso de ser requerido, porque en un cierto momento tiene que ir trabajando el compactador, digamos, se haga de una manera que el vehículo no lo sufra. Claro. ¿A partir de cuándo entonces se pone en movimiento, presta servicio? Seguramente mañana, mañana ahora. ¿La noche? Sí, mañana a la noche se va a poner en puesta en funcionamiento, ahora vamos a estar viendo algunas cuestiones formales de documentación, mañana ya estuvimos hablando con la persona que se va a encargar, así que ya vamos a estar en condiciones mañana a la noche. ¿Le acordamos del monto de esta inversión? No me acuerdo bien, pero más o menos 10.700.000 pesos. La verdad que para nosotros, y bueno, resaltar que se trata de un esfuerzo económico que viene de un ahorro, producto, digamos, del acompañamiento y el aporte de todos los vecinos, que desde el municipio lo hacemos con recursos propios. Eso es importante destacarlo, la verdad que el año pasado habíamos establecido esa posibilidad, la verdad que había sido una incertidumbre, una preocupación a mediados del año pasado para todos nosotros y terminamos el año con el objetivo cumplido, que era establecer el ahorro necesario para poder comprar esta unidad. Bueno, muy bien. ¿Recursos propios entonces? Sí, es así. Este es una compra de producto, digamos, de un ahorro propio, recursos propios afectados por parte del municipio. No hay licio, no hay crédito, no hay nada. No, no, no. Gracias a Dios desde el municipio venimos trabajando administrativamente y financieramente bien y todos los esfuerzos y las incorporaciones de vehículos que ha hecho el municipio, no ha hecho ningún tipo de compromiso financiero que implique, digamos, una posibilidad de riesgo para el municipio. ¿No se empeña el municipio para nada desde el convenio de la gestión? No, no, no. Desde que arrancamos, inclusive en las gestiones anteriores, siempre hemos tratado de establecer un criterio de prudencia y un criterio, digamos, de ser, digamos, de no comprometer las arcas del municipio y tratar de ser eficientes. No solamente en la prestación de servicios, sino también cuando tenemos que hacer una inversión que para nosotros es alta. Invertir 10 millones de pesos al contado no es fácil, bueno, pero creo que en ese sentido, con el esfuerzo y el acompañamiento de la gente y con una correcta administración se pueden hacer las cosas. Muy bien. ¿Dónde fue equipado? Fue equipado en Córdoba, la misma empresa que se le adquirió, que se presentó a la licitación pública. Se estableció la contratación para que se haga el desmontaje y el montaje del compactador. Como así también, también amplió el hecho de que el compactador también se estableció una reparación a nuevo. Si ustedes se pueden fijar, está pintado, está renovado totalmente. Así que también es un compactador, es el mismo que el anterior, pero fue totalmente reparado y en condiciones para que cumpla, digamos, con la demanda que tiene el vehículo. Gracias, Intendente. No, por favor, gracias a usted por estar y acompañarnos en esta noticia tan importante para nosotros, que es nada más y nada menos que obedecer al esfuerzo de toda una comunidad.